Si quieres cambio, votales, tu votales, en Madrid y en Leganés En Leganés, pa'l carajo va el pepe, que ya está bien Pide el cambio de una vez, oh de una vez, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo y lo que no sirve, yo no lo reciclo Tengo claro a quiénes votaré, ya no creo en promesas de PSOE ni PP Yeah, ya yo me cansé de sus mentiras, hace falta un cambio ya en la alcaldía Todo tiene su final, todo expira, lloriente es pereceso y la pereza nunca tira Arranca pa'l carajo, Leganés es progresista, lo que pide es ver a Fran y Eva en la alcaldía Este mes de mayo no hay otra salida, vamos pa' las unas más Madrid nos necesita Votales, votales, en Madrid y en Leganés En Leganés, pa'l carajo va el pepe, que ya está bien Pide el cambio de una vez, oh de una vez Si quieres cambio, votales, tú votales, en Madrid y en Leganés En Leganés, pa'l carajo va el pepe, que ya está bien Pide el cambio de una vez, oh de una vez, yeah, yeah, mami Si sabes que te quiero, se va a dar, y ellos son más llenos ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Gracias por ver el video.